¡Somos anarquistas! ¡Enemigos del Estado! ¡No queremos vuestras leyes! ¡Si tampoco seré todo! ¡Fuerza malvada! ¡Un grupo de vagos! ¡Es lo más! ¡Se van a sacar malvada! ¡Para ser los millonarios! ¡Ni Dios! 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 ¡Somos anarquistas! ¡Al no creer en vuestras patrías! ¡En vuestras mentiras! ¡Y el Dios es que nos salva! ¡Sos que luchan por el pueblo! ¡Adesinados en silencio! ¡Como hablando la noticia! ¡Para llamarlos terroristas! ¡Fuerza patronal! ¡Un grupo de vagos! ¡Que van hasta trabajar! ¡Para ser los millonarios! ¡Ni Dios! ¡Ni Dios! ¡Ni Dios! ¡Desto obediencia al Estado! Ni Dios, ni Dios, ni Dios, de esta obediencia al Estado Lanta una piedra y os traiga las manos, esconde tu odio, contra el tirano Que huele el patrón, él no es tu mano Que huele hasta el cielo, lo tiene bien ganado Que huele el ministro, tampoco es tu mano Que huele hasta el cielo, San Pedro, te abre los brazos Ni Dios, ni Dios, ni Dios, de esta obediencia al Estado Ni Dios, ni Dios, ni Dios, de esta obediencia al Estado Ni Dios, 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 ni